El presidente regional de Ancash, César Álvarez, cuestionó la propuesta de la candidata presidencial Keiko Fujimori de modificar la distribución del canon minero. Acabamos de enterarnos a través de un medio nacional que harían los candidatos a la presidencia de la república en los 100 primeros días de su gobierno. Y lo que nos ha preocupado aquí es realmente la propuesta de la señora Keiko Fujimori. Aquí dice, modificar la distribución del canon minero y las regalías. Esto es un atentado contra las regiones que tenemos canon, un atentado contra Ancash. Esto es grave, y lo hago en esta denuncia ante nuestro pueblo ancashino, que nos mantengamos alerta. Hemos luchado tanto para que nuestro canon se mantenga. Si nos quitan el canon, no habría más carreteras como esta. Si nos quitan el canon, ya no podríamos cambiar las tuberías de agua y desagüe en Ancash. O sea, corre peligro el pueblo ancashino si nos mochan el canon, tal como lo está anunciando el jefe de plan de gobierno de Keiko Fujimori, el señor Krimple, y ella misma aquí en la red de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!